Es una recopilación de cuentos que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, de historias que ya se conocían, algunas fueron publicadas por mí en diarios, en portales. Y bueno, esa recopilación terminó en este libro, hubo una selección, y son historias que están vinculadas a hechos y a personas. Algunas personas son conocidas institucionalmente, y otras son pequeños héroes anónimos, anécdotas que los vinculan, pero que significan, tienen una riqueza histórica muy linda, y este libro es de más o menos 1879 a 1978, en varios puntos de la historia están situados estos cuentos. El libro se llama Cuentos con Historias, próximamente va a estar en las cadenas de distribución tradicionales, esto es muy fresquito porque salió de la imprenta hace muy poquitos días, hoy hicimos una entrega acá en el Museo Nacional de Bellas Artes, que asistió mucha gente por suerte a la presentación, pero próximamente yo voy a dar a conocer, seguramente a través de la legislatura que auspicia este libro, vamos a dar a conocer las cadenas de distribución. La historia de Neuquén genera nostalgia, genera cierta melancolía, y la gente se siente identificada, y sobre todo porque no hay mucho escrito, no en términos académicos, que sí hay investigadores que se dedican a eso, pero en formato de cuentos, ya con un poco más de literatura, prácticamente no hay, así que mi aporte justamente era para eso, para colaborar con la historia y con la identidad neuquina, que siempre se habla y no sabemos bien cómo está conformada todavía. Gracias. 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 Gracias.